Deportes a diario, la información deportiva actualizada de Chiapas y el mundo, con noticias, análisis y opinión, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente aquí en su cápsula de deportes a diario y en esta ocasión vuelvo a estar acompañado de mi compañero José Luis Rodríguez, aquí para traerle lo más importante, lo que se dio en el fin de semana en cuanto al deporte de Chiapas se refiere. ¿Qué tal José Luis? Un gusto saludarte. Un gusto estar nuevamente aquí en este espacio y estaremos comentando los eventos deportivos que se suscitaron este fin de semana. Así es, y pues bueno, tenemos que comenzar sin duda con lo que aconteció desde el viernes, ¿no? Con Jaguares de Chiapas, José Luis fue a territorio tapatío, a Zapopan precisamente, y saca un 0-0 ante los estudiantes tecos. Sí, Jaguares estuvo ahí una tarde-noche complicada, estuvo mucha llegada, Jackson, Carlos Ochoa estuvieron ahí intentando abrir el marcador, pero lamentablemente el gol se les negó y firmaron un 0-0. Así es, no, pese a ser visitantes, el equipo de Jaguares fue quien dominó, estudiantes tecos hizo todo lo que estaba a su alcance, pareciera que al final de ser locales, ellos querían eso, el empate. Pese a ser locales, es lo que estaban buscando porque Jaguares presionó, estrelló algunas al poste, lamentablemente como que ahí se ensució un poco el juego después, ¿no? Después de las expulsiones de Jaime Durán y Corral por parte de Tecos. Sí, los zapatíos terminaron rezando porque terminara el segundo tiempo, el empate le viene... No es nada malo para Jaguares, que liga su quinto partido sin conocer la derrota. Que sí, eso es lo positivo, ¿no? Este que sigue sumando, que sigue sumando dentro de la porcentual, sobre todo José Luis, ¿no? Que pues ahí ya parece que se va perfilando Querétaro, ¿no? Otra vez se está metiendo en problemas y Jaguares ahí va, a la alza un poco. Sí, paso a paso, ahí quiere salvarse el equipo felino del descenso y Querétaro se está hundiendo. Así es, y pues bueno, ahora tendrá que recibir al Atlante Jaguares, vamos a ver cómo viene este partido, Atlante pues viene también de una semana complicada, va a ser un buen juego y pues esperando que saquen las tres unidades. Sí, ahora resta mencionar lo de la sub-20 de Jaguares de Chiapas, que igual consiguió un cero por cero. Sí, no, también positivo el equipo de China, ¿no? Ahí va. Ahí va, ligó su séptimo empate. Sí, ¿no? El rey del empate. Sí, es el equipo con más empates durante el torneo de Fuerzas Bajas. Así es. Que ahorita se colocan en el lugar número 10 con 13 unidades. Así es, y también comentando con la sub-17, pues ellos sí lamentablemente no les fue nada bien, pierden uno por cero allá en el estadio de la cancha 2 de Zapopan. Y pues lamentablemente, al contrario, ellos suman su quinto partido sin poder ganar fuera de casa. Es un problema que tiene este equipo de sub-17. Ahora regresará otra vez aquí al alterno del Víctor Mar del Reina, donde pues ellos ahí permanecen invictos y esperando que retomen el camino. Sí, el Valle del Profesor Cuauhtémoc le ha costado un poquito armar su equipo para poder meter goles, porque se ha defendido bien, pero no ha tenido buena respuesta. Sí, sí, sobre todo jugando fuera de casa. Ajá, sí, ese ha sido un problema para el Profesor. Pues bueno, pues ahí está en lo que se refiere a la institución de Jaguares. Ahora vamos a pasar con el equipo de guerreros del Atlético Chiapas, que también este viernes regresaron a casa. Y pues lamentablemente, ahora sí, todo lo contrario, le sacan un duro empate, ¿no? O sea, la verdad, fue un golpe duro. Así es, ¿no? Pese a ser visitantes, el equipo de Jaguares fue quien dominó. Estudiantes Tecos hizo todo lo que estaba a su alcance. Entonces, pareciera que al final de ser locales, ellos querían eso, el empate. Pese a ser locales, es lo que estaban buscando, porque Jaguares presionó, estrelló algunas al poste. Lamentablemente, como que ahí se ensució un poco el juego después, ¿no? Después de las expulsiones de Jaime Durán y Corral por parte de Tecos. Sí, los zapatitos terminaron rezando, porque terminara el segundo tiempo. El empate le viene... No es nada malo. No es nada malo para Jaguares, que liga su quinto partido sin conocer la derrota. Que sí, eso es lo positivo, ¿no? Este, que sigue sumando, que sigue sumando dentro de la porcentual, sobre todo José Luis, ¿no? Que, pues, ahí ya parece que se va perfilando Querétaro, ¿no? Otra vez se está metiendo en problemas. Y Jaguares, ahí va, a la alza un poco. Sí, paso a paso, ahí quiere salvarse el equipo felino del descenso y Querétaro se está hundiendo. Así es, y pues, bueno, ahora tendrá que recibir al Atlante Jaguares. Vamos a ver cómo viene este partido. Atlante, pues, viene también de una semana complicada. Va a ser un buen juego y, pues, esperando que saquen las tres unidades. Sí, ahora resta mencionar lo de la sub-20 de Jaguares de Chiapas, que igual consiguió un cero por cero. Sí, no, también positivo el equipo de China, ¿no? Ahí va. Ahí va, ligó su séptimo empate. Sí, ¿no? El rey del empate. Sí, es el equipo con más empates durante el torneo de Fuerzas Baja. Bueno, igual también Daniel Mora fue condecorado por un reconocimiento y, pues, ahí está. Enhorabuena también para la directiva y, pues, bueno, ahora esperar que se pueda sumar fuera de casa. Pues, bueno, José Luis, y para terminar la cápsula de este día, pues, rápidamente comentar lo que sucedió en el fútbol americano. Este, Borrego Salvajes parece que este año regresó otra vez con todo. Ya se lleva su primer título del año. Sí, en esa Copa Cruz Roja que se, donde estuvieron participando cuatro equipos, que fueron Linces de la UVM, Osos de Chiapas, Borregos, Salvajes del Tecnológico Monterrey y Escarabajo. Escarabajo, Osos, Borregos y Linces. O sea, fueron los cuatro, la final fue Borregos-Linces, muy apretado, casi, casi, agónicamente, Borregos sacó la victoria en un error propio de Linces. El marcador fue un 12-6, aún así este, pues, Linces se muestra bien, ahí todavía algunos detalles en cuanto a su ofensiva, pero apunta para tener una buena temporada. Y como, bueno, lo apuntamos, Borregos, ¿no? Parece que este equipo está diseñado siempre para ganar. Sí, esta vez de la mano de Julio Merino, que es quien comanda este equipo, tiene toda la intención de lograr el tricampeonato en esta categoría. No, sí, pues, ahí está, ahí está apuntando, enhorabuena, y pues, bueno, ya se alzaron con esta Copa Cruz Roja, y pues, bueno, no olvidando que fue en beneficio, bien, bien apunta el nombre de esta Copa para la Cruz Roja Mexicana, que, bueno, se juntó una buena cantidad de dinero para apoyar a esta institución. Ajá, sí, la ASFA ahí tuvo ahí contacto con la Cruz Roja, y toda la entrada de ese día fue para una noble causa. Para una noble causa, pues, bueno, con esto, pues, hemos concluido por lo que resta del día, gracias por haber estado una vez más con nosotros, y, pues, Pues, bueno, aquí estaremos, José Luis, para la siguiente emisión. Sí, aquí estaremos, un gusto estar acá. Hasta luego. Para más información, visita nuestra sección de deportes en DiarioDeChiapas.com